Bienvenidos a mi canal, yo soy Fandom y el día de hoy vamos a hacer el análisis del capítulo Queen Wasp, uno de los capítulos más interesantes que ha sido estrenado hasta ahora y uno de los últimos capítulos de la segunda temporada, así que acompáñenos a ver todos los secretos, curiosidades y errores del capítulo 21, Queen Wasp. Número 1, este episodio se reveló por primera vez en un video promocional de la temporada 2 lanzado por TFU el 31 de agosto de 2017, el cual es también en pantalla y donde se hablaban de muchos spoilers de los futuros capítulos de la segunda temporada, wow ya ha pasado demasiado tiempo, todavía recuerdan cuando esperábamos con Ansel el estreno de la segunda temporada, que bellas épocas. Número 2, normalmente el título del episodio es el mismo que el nombre de su villano principal akumatizado, sin embargo, tanto España como Portugal usan el nombre de la superheroína que más tarde se convierte en el supervillano, en el caso de España es Reina Guijón y en el caso de Portugal es Avella Reina. Es muy interesante porque también sabemos que el nombre de este episodio fue cambiado algunos a Queen Bee y otros a Queen Wasp, así que esperemos que el nombre en Latinoamérica sea Queen Wasp o Avispa Reina. Número 3 El episodio confirma que una persona puede tener más de una forma akumatizada, específicamente Chloe que tiene sus formas como Anti-Bag y como Queen Wasp, aunque claro está, también se podría decir que la versión akumatizada con el Miraculous es una versión potenciada de una akuma normal, así que todavía se mantiene la teoría si un mismo akuma en una persona que ya ha sido akumatizada anteriormente da como resultado el mismo diseño de villano. Un superhéroe que se convierte en supervillano solo puede ser excepcional. Número 4 Este episodio marca la primera vez que se revela la identidad y portador de un Miraculous públicamente, y es algo extraño que ellos no hayan reaccionado de una manera diferente, ya que vemos que Gabriel se sorprende, pero la madre de Chloe no se sorprende absolutamente nada, pensando que todo es una mentira. Y es que, ¿quién no se sorprendería al ver a una criatura mágica hablando que te puede dar superpoderes? Número 5 Este episodio revela que un superhéroe también puede ser akumatizado cuando se transforma, y esto de hecho había sido un misterio que desde hace mucho tiempo queríamos explicación, y al parecer ya estaba planeado explicarnos al final de esta segunda temporada lo que me parece realmente increíble. Gracias Tomás Astruc. Número 6 Gracias a este capítulo, se revela que un Miraculous en sí puede ser afectado por Akumas, lo que también sugiere que los Kwamis pueden ser akumatizados indirectamente. Así que a los que aún le preguntaban a Tomás Astruc si un Kwami puede ser akumatizado, al parecer este capítulo nos da indicios de que sí se puede akumatizar a los Kwamis. Número 7 Este episodio muestra a Gabriel renunciando al Miraculous de la mariposa, como sucedió con Marinette en Orígenes Parte 1, cuando quiso renunciar a ser Ladybug. Además, al igual que ella, Gabriel retoma su papel como Hackmoth más adelante en el episodio. Esto confirmaría también de hecho de que Hackmoth no es realmente un villano, ya que no está dispuesto a seguir cometiendo maldades si sabe que no va a tener como resultado salvar a su esposa Emily. Como cuando quieres decir, oh, pero luego recuerdas de que puso en peligro a Hydra. Número 8 Este episodio revela que un Miraculous solo puede ser destruido por el cataclismo de Chat Noir, ya que Ladybug menciona que los Miraculous son indestructibles. Esta es una pregunta de la primera temporada, ya que muchos se preguntaban qué pasaría si el Miraculous de Chat Noir destruía un Miraculous. Número 9 Este episodio ha mostrado la mayoría de secuencias de transformación, con un total de 4 transformaciones, superando a Zapotys y a Nancy, que solo tenían 3. Número 10 Cuando Chloe pone el Miraculous de la abeja en su cabello, se vio en su forma regular durante una fracción de segundo, antes de volver a su forma disfrazada. ¿Qué es esa cosa? Chloe, ¿qué estás haciendo? Número 11 El poder especial de Queen Bee es el poder de paralizar a una persona por tiempo limitado, lo cual sería muy práctico en una batalla contra Hak Moth, y que sea usado como arma de forma que le puedan quitar el Miraculous. Número 12 En cambio, Queen Wasp tiene el poder de controlar un gran enjambre de avispas, y poder picar a quien sea cuando quiera y el tiempo que quiera, muy similar a las verdaderas avispas, ya que las abejas son consideradas por sí buenas a comparación de las avispas, que algunas las consideran como insectos venenosos. Número 13 Se puede confirmar que los Miraculous le dan a sus portadores una mayor fuerza y agilidad, así como vimos con Chloe cuando quiere detener el metro. Ya que la fuerza de un metro es demasiado alta, y a una persona normal le habría hecho papilla. Además, esta escena parece una referencia a la escena de Spider-Man 2, donde intenta detener a un tren que salió de control debido al Dr. Octopus. Número 14 Cuando Chloe se transforma, el antifaz tiene un color amarillo alrededor de sus ojos, y en un punto, el amarillo que rodea sus ojos desaparece mostrando su piel y maquillaje. Número 15 Después de que la reina avispa se convierte nuevamente en Chloe, Chloe es vista con sus lentes de sol. Sin embargo, antes de su destransformación en abeja reina, los deja en el Gran París para que pueda poner la abeja milagrosa en su cabello. Así que es imposible que las haya tenido puestas. Número 16 El maquillaje de Chloe debería haberse mojado en el agua, pero ya conocemos la serie que hay muchas cosas que no tienen sentido, así que Miraculous Logic. ¡Dame una segunda oportunidad, por favor! Número 17 El Miraculous de la abeja estaba en la mano derecha de Chloe, sin embargo, en la siguiente escena aparece en su mano izquierda. ¿Cómo puedo ayudarte a ti, mi queen? Número 18 El color de la cara de Natalie es rosa pálido mientras sale de la oficina de Gabriel, pero se pone ligeramente roja después de que lo deja. ¡Ay, qué tierna es Natalie con Gabriel! Fue una de las escenas más bonitas de este capítulo. Número 19 Podemos observar que el trompo de Queen Bee les da un gran impulso para moverse a una gran velocidad, haciendo que Queen Bee sea una de las más rápidas en el equipo y una de las más veloces en caso necesiten perseguir a un villano. Número 20 Al parecer, Queen Bee puede usar su trompo para comunicarse al igual que Lady Vahisha Zwa, ya que lo convierte en un comunicador muy retro. Muchas gracias chicos por haber visto este análisis del capítulo Queen Waz. Espero mucho que les haya gustado, espero que se hayan divertido, espero que se hayan hypeado con estas curiosidades, estos errores, estas cositas que a veces no vemos cuando vemos el capítulo, pero que si nos tomamos la molestia de detenernos y verlos con más, más, más detenimiento, podemos encontrar como pequeños secretos en los capítulos. Ya saben, no olviden enviarnos sus memes cuando se estrene el capítulo Frozen y también el capítulo Maledictor que se estrena este viernes, y por qué no las curiosidades y los secretos que hayan descubierto ustedes. Lo estaremos también incluyendo en nuestro siguiente video de análisis. No olviden también que estamos haciendo un concurso en Zonatiza, ya esta semana vamos a anunciar a los ganadores, y luego vamos a empezar a sortear inmediatamente cajas de dulces japoneses para todos los que participen en este concurso solamente tienen que comentar, ver el video, compartirlo, suscribirse y activar la campanita, y ya están participando en el concurso de nuestro nuevo canal Zonatiza. Y pues gracias a todos por apoyarnos hasta ahora, he visto muchos comentarios muy bonitos, he visto mucha gente que nos apoya, muchos nuevos suscriptores, muchas gracias a todos por su apoyo, realmente es increíble, increíble como nos apoyan con esos nuevos proyectos, y siempre intentamos dar la mejor calidad y el mejor contenido para ustedes. Bueno chicos, con eso me despido, cuídense mucho, y nos vemos en el siguiente video. Bye Miraculars! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!